¿Te sientes perdido? Me siento como un astronauta que ha insultado medio de la luna. No te preocupes. ¿Y ahora has decidido por qué? Porque tenemos las claves para ser una persona normal. Da igual cómo lo llamemos, decálogo, ¿te vale decálogo? Si necesitas alejarte del mundo. Vida normal, eso estoy haciendo. Astronautas. En 8 Madrid.